¡Hola amores! ¿Cómo están? Hoy les traigo un video acerca de mis compritas de Miami, todo relacionado con belleza. Espero mucho que a ustedes les guste. A mí me encantó alguna de las compras que he hecho y he utilizado la gran mayoría y voy a estarles haciendo reviews en el blog. Si hay algún producto en específico que a ustedes les gustaría ver un poco más, por favor no se olviden de comentar abajo. Entonces amores, vamos a empezar por mi compra favorita y es esta paleta que se llama Shade Light. Es una paleta de contorno e iluminación de Kat Von D. Así es como se ve más o menos. Ella tiene tres shades para contouring, oscuros, ¿no? Para crear sombras y tres diferentes también tonos para crear iluminación dependiendo del color de piel y el efecto que queremos lograr. La paleta es hermosísima. Viene con este espejo acá. Acá están los tres colores y los de contorno. Yo el día de hoy estoy utilizando este de acá que es bellísimo. Amores, me está encantando esta paleta. Ella también viene con instrucciones de cómo hacer el contorno y la iluminación. Sí, aquí les voy a dejar un video de yo haciendo contorno e iluminación, no necesariamente con esta paleta, pero si a ustedes les gustaría podemos hacer un video. Sí, amores, me encanta. La segunda paleta que compré es esta de The Balm que es espectacular. Se llama How About Them Apples y es una paleta que contiene seis colores, no solo de blush, pero los mismos los puedes utilizar en el labio. Y es hermosa, amor. Me recuerda mucho a mi niñez. No sé por qué, creo que los colores. No sé si ustedes cuando eran chicas también había como una manzanita que también era para pasar en los labios. A mí me encantaba. Entonces, estas no tienen olores, pero me recordaron mucho a eso y me dio mucha nostalgia y lo compré. Ya la he utilizado más que todo en los labios. Aún no la he utilizado como blush, pero vamos a hacer un review y les voy a mostrar qué tal son. ¿Les parece? La paleta también viene con un espejito para que ustedes se puedan ver cuando se están maquillando. De esta misma marca de The Balm, compré otro iluminador que se llama Cindy Luminizer y es un iluminador rosado, amores. Muy, muy lindo, especialmente para las personas que tienen el cutis bien, bien blanquito, pálido, que el iluminador es hermoso. O una bien morena, bien, bien morena, también se les ve hermoso. Después compré dos blushes rosaditos también. El primero se llama Down Boy. A mí me encanta, me encantan todos los nombres que le ponen The Balm a sus cosas, a sus maquillajes. Y el empaque también es demasiado lindo. Todos vienen con su espejito acá y un blush, este es bien rosado. Creo que ahí lo pueden ver. Y el otro es el Frat Boy, que también tiene la misma carátula hermosa y es otro tono de rosado. Me hacían falta algunos blushes rosados, amores, por eso compré la medida de mis blushes. Tienden a ser un poco más peach, como este segundo, ¿ves? Este es un... Este rosado, rosado, rosado. Ahí creo que hay mucha luz. Ya. Este bien rosado aquí que ustedes ven, amores, es el Down Boy y este rosado con tonos más de pesca, de peach, tonos naranjas, es el Frat Boy. Sigue siendo un rosado, pero tiene un tono un poco naranjón, que va mejor con mi piel que este rosado. Pero hay chicas que son más frías, ¿no? Y les va mucho mejor el rosadito. Lindo los dos, me encantan. Y como estamos en la marca The Balm, también compré un concealer para abajo de los ojos, que me ha gustado bastante. Se llama Time Balm y el color es el Light Medium. Viene con una esponjita que ustedes pueden sacar así y utilizar, o si no, con un pincel. Me ha gustado. Es bien cremoso, amores, y no dejan las marcas así rayados. Me ha gustado. Lo van utilizando y si quieren review, me avisan. Muy bueno. Y hablando de concealer, voy a pasar a la marca NYX. Compré este Dark Circle Corrector de NYX, que el color es Medium, DCC03. Y es un concealer que tiene un tono naranja. No sé si ustedes lo logran ver, ese tono naranja. El tono naranja sirve para las personas como yo, que tienen un poco de marrón debajo de los ojos, que sus ojeras son marrones. Entonces el naranja ayuda a contrastar con eso y ya quitar el marrón de por sí, o sea, definitivo. Esto normalmente se utiliza debajo de la base. Yo lo he estado usando. Me encanta, amores. Es excelente. Todos los productos mencionados aquí se los voy a dejar en el blog. Y si me están viendo por YouTube, abajo les voy a dejar el link al blog para que ustedes puedan ver todos los productos. Después compré también de NYX otro concealer. Este es el NYX Above and Beyond Full Coverage Concealer, que es naranja. Y este lo estoy usando ahora, debajo. Ven que no se ve absolutamente nada. Está debajo de mi base, pero me ha ayudado mucho a quitar las ojeras que tenía esta mañana. Hay otros colores también de concealer que ustedes pueden comprar, como el verde. El verde sirve para tapar todas las manchas que son rojas. Y también hay uno que es rosado, ¿no? A veces tira morado, pero es mejor cuando es rosado que quita todo lo que es azul, amores. Si ustedes tienen venitas en la cara o si sus ojeras son azules, lo mejor que pueden utilizar es un concealer rosado. Acuérdense que esto siempre va por debajo de la base. Pasemos a los delineadores. Ustedes conocen estos delineadores en gel porque es el que yo utilizo en negro, que me encanta. Y para variar un poquito he comprado dos colores diferentes. He comprado el marrón chocolate, que me encanta. Y he comprado también el morado. Voy a estar haciendo muchos tutoriales con ellos. No necesito review porque ustedes saben lo cuánto. A mí me encanta, me fascina. Lo he utilizado durante años, así que se los súper recomiendo. Cualquier color son de Maybelline Eye Studio. Vienen también con sus pinceles para poder hacer el delineado en gel. Como siempre, no podía dejar de comprar mis bolitas de EOS. Esta es de vainilla con menta que me encanta y tengo una abierta, por eso todavía no la voy a abrir. Y esta es de limón. Ay, me encantan las cosas con limón, amores. Me fascinan. Así que esto se los súper recomiendo. Yo esto lo cargo en todas partes. Tengo uno en la cartera. Tengo uno en mi mesita de noche. Tengo uno en el bolso de gimnasio. Tengo uno aquí en mi cuartito de maquillaje. Tengo uno en casa de mis papás. O sea, yo dejo en el carro. Tengo uno por todos lados. Pueden encontrar uno de estos porque todo el día, amores. Todo el día. Todo el día para no resecar los labios. Además, qué rico. Huele bien. Me fascina. Y de la misma marca EOS, que también yo les he mostrado porque tengo. Este es el segundo que me he comprado. Es la crema de manos. Es deliciosa. Este huele a pepino. ¿Sí? Y también esto es algo que siempre tengo en mi cartera porque no sé ustedes, pero a mí se me reseca mucho las manos. Aunque Lima tiene un clima súper húmedo y no sé por qué. A mí siempre, siempre, siempre se me resecan las manos. Así que todo el día ando con mi crema. Se lo sugiero. Y aparte que es súper cómoda. Es rica de sacar. O sea, el envase es muy bueno para apretar. No sé. A mí me encanta, amores. El olor es mmmm. Después de NYX también compré esta paleta. ¿Sí? Que no sé si ustedes ven, pero está vacía. Más de la mitad está vacía. Es una paleta que puede tener ocho diferentes blushes, iluminador, lo que ustedes le quieran poner. Se compran por separados. ¿No? Entonces yo lo que compré fueron tres blushes naranjitas, como ustedes ven acá. Porque a mí me encantan los blushes naranjas. Y este, bueno, poco a poco la voy a ir llenando con otras cositas que a mí me gustan. Pero por ahora esto es todo lo que compré. Como ya había comprado los blushes rosados, pensé que también los naranjitas me faltaban. Traten siempre de buscar las cosas en NYX en ofertas. Y si van online en www.nyxcosmetics.com pueden conseguir siempre ofertas, dependiendo del día, el fin de semana. Entonces yo siempre espero que haya algún 10%, 15%, 20% de descuento y compro, amores. Aunque NYX ya es una marca un poco más económica en el mercado, pero siempre es bueno ahorrarse unos dolaritos, ¿verdad, amores? Sí, sí, sí. Y el naranja está súper en alto ahorita que está el verano, sí. Entonces todo lo que son maquillajes bronces, maquillajes por naranjas es lo que viene. Por eso naranja. Y mi último producto de NYX es este crayón de labio color mauve. El mauve es un color que está muy de moda porque es un color nur, un color neutro. Tanto la gente lo usa como blush, para hacer contorno, para la boca. Entonces voy a abrir. Les voy a mostrar el color. ¿Ven? Es un color bien, bien nur. A mí me gustan mucho, chicas lindas, para usar con labiales que son nudes de MAC, ¿no? O el de mismo de NYX. Así que se los súper recomiendo si están buscando un labial nude tirando al rosado más económico, el NYX de mauve. Color mauve, perdón. No de mauve, color mauve. También compré dos pestañas postizas diferentes y nuevas para poderlas probar. Una es la de Ardell número 116, que son un poquito más separadas de lo que yo compro normalmente. Y compré también las Whispies, que son cruzadas así, ¿no? Salen así. Y nunca he probado las que son así, así que estoy muy emocionada de probarlas. Estaba buscando las Semi Whispies, que dicen que son espectaculares para el día. Y bueno, esas no las conseguí. Voy a tener que comprarlas online antes de ir la próxima vez. Pero se las súper recomiendo si ustedes las consiguen. Las Semi Whispies me han dicho que son geniales. Yo no las he probado, pero se las he visto a muchas personas y quedan bellísimas. Así que si ustedes las han probado, también déjenme en sus comentarios abajo para ver qué les ha parecido. Y si ustedes han probado cualquiera estas dos, también por favor. Las 116 y las Whispies de Ardell. Yo tengo unas sombras chiquititas que me regalaron de Smashbox Full Exposure que me fascinan. Y cuando vi que habían sacado la paleta para viajar, tenía que tenerla. ¿Por qué? Porque es una paleta, además de miren lo delgadita que es, chiquititita, es una paleta que tiene colores con brillos arriba y colores mates abajo. Entonces, ¿qué más necesitan, amores? Esta es la única paleta que yo voy a necesitar para viajar. No más cargar el bulto del maquillaje porque a veces se los juro que ocupa tanto espacio y tanto peso que quería algo más. Supongamos, este fin de semana me voy a ir a Paracas con mi esposo y creo que esta es una paleta genial para llevar porque tiene los colores que puedo utilizar un look muy suave, ¿no? Y si tenemos alguna fiesta o algo un poco más, puedo mezclar con los colores vivos aquí arriba. Entonces, esta paleta tiene un montón de pigmentación. Es hermosa. De verdad que ustedes saben que yo soy fan de Urban Decay, pero Smashbox ha sacado algunos colores. O sea, la pigmentación de sus sombras son excelentes también. Ahí ven. ¡Wow! ¡Lindas, lindas, 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 amores! Entonces, la Smashbox Full Expo. Y para completar mi colección de paletas compré la Vice que estaba en un súper descuento. Creo que me costó $20, amores, en uno de estos fines de semana de súper descuento. Y bueno, tenía que comprarla porque por $20, pues sí, ¿no? Una paleta que cuesta $50. Entonces, bueno, amores. Yo sé que parece mucho maquillaje, pero acuérdense que yo voy comprando de poquito, todos los meses, todos los meses. Y cuando voy, pues se acumulan y hay un montón de cosas. Pero de verdad que no es que compre todo esto de una sola vez. La paleta está hermosísima. Ya quiero hacer looks para ustedes, tutoriales. Miren esto. Tiene muchos verdes, lilas, morados, azules, marrones. Hay un cobre aquí que me parece que está espectacular. Y como siempre, la pigmentación de las paletas Urban Decay son increíbles. ¿Ven? Y lo bonito es que viene en esta bolsita para que las guardes, para que las lleves como viaje o puedes utilizar la bolsita en alguna otra cosa. Compré una base nueva para probar, que es la de Clinique. He escuchado maravillas de ella, muchos reviews en YouTube sobre ella. Muchas personas la están usando y una de mis bloggers favoritas, Candy Johnson, que se las he mostrado por Snapchat. Si no la siguen, síganla. Ella es increíble. La utiliza. Entonces yo la compré y les voy a decir sinceramente, voy a hacer review en el blog, que me ha gustado bastante. Lo único que me parece que reseca un poco la piel. De todas maneras, voy a hacer review para ustedes porque esta es una base que es base y concealer. O sea, las dos cosas en uno. Sí, yo igual utilizo concealer encima de ella, pero tiene una cobertura muy buena y es bien diferente porque vieron como no es como las bases normales. Tienen este aplicador que pareciera de concealer, ¿sí? Pero es de base. Entonces, bueno, voy a hacer review en el blog, voy a hacer un tutorial, lo que ustedes quieran, escríbanme abajo y lo hacemos de click. Después, amores, esto no lo he utilizado todavía porque lo he dejado aquí en mi cajita separado para mostrarles a ustedes. Como siempre les digo, yo no tengo pestañas y me fascina andar siempre así con mis pestañas postizas porque creo que el look queda increíble. Entonces, para arreglar ese problemita que tengo de pestañas, compré el Rapid Lash. El Rapid Lash lo consigues en Amazon, yo lo compré en Bed Bath & Beyond, cuesta alrededor de 40 dólares, ¿sí? Pero te dura muchísimo tiempo y tengo muchas amigas que lo han utilizado y les ha funcionado, he visto los resultados. Es para pasar aquí justo donde pegamos las pestañas postizas todas las noches. Todas las noches, todas las noches, todas las noches y esto ayuda a que esas pestañas crezcan. Quería ver si era también para las cejas, pero no, parece que solamente para las pestañas, amores. Se llama Rapid Lash. Sé que funciona, sé que es increíble. Lo he utilizado en otro momento y como les digo, tengo muchas amigas también que lo han utilizado, entonces sé que funciona en casi todo el mundo. Así que bueno, si ustedes están buscando algo para alargar sus pestañas naturales, este es uno de los productos que funciona. De todas maneras voy a ver si voy sacándole foto al progreso semana por semana de mis pestañas para mostrarles a ustedes. ¿Qué les parece? Creo que sí, ¿no? Hagamos eso. Voy a empezar a utilizarlo porque la verdad que lo tenía en mi cajita para poderse los mostrar en este video y no lo había sacado para utilizar. Después, hermoso, Sephora me regaló este labial de Marc Jacobs Rojo Pasión. Voy a utilizar en breve. Ya lo hemos utilizado en verdad, pero lo volveré a utilizar para ustedes. También compré dos esmaltes, amores. Uno blanquito porque siempre hace falta un esmalte blanquito, yo no tenía. Este es el Blanc de Essie y compré este esmalte hermoso de X Formula que es negro con cobre, con unos puntitos cobres adentro. Quiero utilizarlo para mostrarles la foto, así que lo utilices en las muestras. Este es un esmalte muy, muy bueno. Lo venden en Sephora. Yo lo conseguí en Marshalls por $3, amores. O sea, súper rebaja. Creo que cuesta $9 dólares normalmente. Por eso siempre yo les recomiendo que ustedes si van a Miami o cualquier parte de Estados Unidos, pasen primero por Marshalls, TJ Maxx, Nordstrom Rack, Saks Fifth Off, ¿no? Que son todas estas tiendas que venden todas las cosas que a nosotros nos gusta de marca a un precio mucho más rebajado, amores. Entonces siempre busquen ahí primero antes de buscar el producto, la marca específica que van a gastar mucho más. Y por último, amores, lo que yo les quería mostrar son los extensores de sostenes. Quiero decirles que esto sí existe y que ustedes no tienen que estar cambiando sostén cada vez que se engordan unos kilitos, ¿sí? Y si ustedes son como yo, que tienen 5, 10 kilos de más, 5 kilos menos, así vamos, ¿no? Somos un roller coaster, como se dice, up and down. Vienen en diferentes tamaños, como pueden ver. Yo casi siempre utilizo este, mis sostenes son así, ¿no? Y yo lo que uso es una o dos cositos más, ¿no? Pero pueden utilizar hasta 4. Mira, viene 1, 2, 3, 4. O sea, depende del tamaño que ustedes quieran poner. El sostén tiene que ser cómodo, amores. El sostén no los debería de apretar. Así que si ustedes están teniendo problemas con sus sostenes, no necesitan salir y comprar sostenes nuevos. Compren los extensores. Son una maravilla. Y bueno, amores, eso es todo por hoy. Espero mucho que a ustedes les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario, no se olviden de dejarlo abajo. Si les gustó este video, denme un like. Si quieren saber todos los productitos que he mencionado acá, no se olviden de chequear mi blog en www.celetopsychology.com, donde voy a poner todos los productos. Si no me siguen por Instagram o Snapchat, búsquenme. Aquí les voy a dejar mi nombre, arroba K-M-I-R-O-S-S-I para Instagram y Kami Rosi para Snapchat. Si aún no me ven por Facebook, busquen mi página, Stiletto Psychology. Bueno, amores, como siempre, ha sido un placer hacer este video para ustedes. Espero mucho que a ustedes les haya gustado y les mando un fortísimo abrazo. Beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!